Las cosas ayer en el Congreso, al debatirse las auditorías muy enfocadas, la mayor parte de ellas a la administración de Bárbara Botello, Santi Báñez, el PAN empieza a presionar para que le retiren el fuero a la hora diputada. Tendrá que presionar mucho, dado que la mayoría en el Congreso de la Unión es priista y no los vemos muy proclives a desproteger a uno de los hoyos. Ya se vio en el caso de los legisladores de Veracruz, a los que se acusa de complicidad con Javier Duarte. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a la auditoría. Bueno, pues comentarte que las opiniones estuvieron divididas en el Congreso del Estado sobre la situación que sentía Bárbara Botello, alcaldesa de León, y la administración, los directores más cercanos, los más cercanos colaboradores en el municipio, porque, por un lado, el PRI acusaba a la Auditoría Superior del Estado de medir con una vara muy estricta el funcionamiento de la administración de León, mientras que otras auditorías las mide con una vara muy delgada. Eso, por un lado, y decía la diputada Priista, Guadalupe Velázquez Díaz, que las irregularidades detectadas, el manejo de los recursos de la administración pública del municipio de León durante el periodo de Bárbara Botello, no ameritaban las diez denuncias penales que ya venían establecidas en el dictamen de la auditoría, que la revisión daba solamente para responsabilidades de tipo civil y administrativas, y esto, por un lado, de la diputada Guadalupe Velázquez, pero, por el otro, el coordinador de la fracción parista, Héctor Caimé Ramírez Barba, ya anunciaba, primero lo dijo así, Hernando, en la entrevista, que iban a pedir el desafuero de Bárbara Botello. Entonces, cuando lo cuestionábamos, si el Congreso de Guanajuato tiene la facultad de pedirle al Congreso Federal el desafuero, ya fue como preciso que no, que iban a presionar a la Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Procuraduría General de la República para que se agilizara todo este proceso, este proceso de investigación, y que determinara si entre quienes son presuntos responsables está la exalcaldesa Bárbara Botello para que después siguiera el desafuero del Congreso de la Unión. Aunque no sé si la palabra es presionar, la Auditoría Superior concluye, presenta pruebas, si hubo algún tipo de irregularidades que caigan en el ámbito de lo penal. Pero más allá de eso, creo que no se puede hacer mucho. ¿Cómo presionarían? O sea, ¿eso politiza las cosas? Doctor Jaime, creo que ahí en sus ansias de novillero se resbaló. Sí, sí, se le fue, porque cuando le preguntamos para hacer la precisión de si el Congreso de Guanajuato puede solicitar esto por el Congreso, vamos a presionar a las autoridades competentes, que en este caso, bueno, pues es la Procuraduría. Todo el mundo lo presiona a él para que revise escudo y nada más nada, entonces no creo que tampoco él pueda a su vez presionar a otras autoridades para que pasen cosas. Sí, y bueno, en la discusión también, Guadalupe Velázquez terminó esa discusión de más de una hora en el que Guadalupe Velázquez, a nombre del PRI, bueno, fue la que subió a defender en todo momento la administración Bárbara Botello. Bueno, en realidad no fue tanto una defensa de la administración de Bárbara Botello, sino contra lo rudo que había sido la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al proponer responsabilidades de tipo penal, pero al final dijo Guadalupe que esperaba que con la misma cara que el día de ayer los diputados del PAN habían destilado por la tribuna señalando empresas fantasma, irregularidades que ameritaban una denuncia penal, que con esa misma cara salieran después los legisladores cuando las denuncias penales se cayeran por falta de pruebas para poder... Carmen, parece un gran fracaso de la revisión que realiza la Auditoría que después de año y medio encuentren irregularidades por 4 millones de pesos en la administración de León, que tiene un presupuesto superior a los 4 mil millones de pesos y ante la muy mala fama de Bárbara Botello y que los panistas también han... Sí, dime, te escucho. Ah, perdón. Es que esta auditoría es solamente a contratos con 8 empresas, se me olvidó comentar. Son contratos a 8 empresas, no es una auditoría a toda la administración, sino a 8 empresas. Pero han estado rascándole todo, ¿eh? Digo, acuérdate que se ordenaron auditorías específicas al mismo tiempo que se ordenaba la de Bárbara Botello y la de Celaya como respuesta a una que pidió el PRI, ¿te acuerdas? Cuando se intercambiaron ahí instrucciones para auditorías. Sí, eso fue el inicio de la legislatura y estas auditorías integrales salieron en diciembre, que fue la primera que también se filtró del municipio de León. Eso no recuerdo ahorita con cuántos penales venía, cuántas observaciones y el monto. Pero esta de ahora fue solamente por contratación con 8 empresas, entre ellas lo de Taxi Seguro, que esto nada más viene con responsabilidades administrativas, y para una constructora, y las otras 6 son de asesoría, auditoría y contabilidad. Pero si comparas con otra auditoría de la ASEG, la que conocimos hace una semana y media, donde en el municipio de Villagrán se han detectado 7 millones de pesos en asignaciones de contratos de viajes a una empresa, solo en Villagrán con un presupuesto que no supera los, no recuerdo, pero son 150 millones de pesos o algo así, ¿no? Y en León solo encuentras 4 millones de pesos, pues sí parece que por más que buscan, los panistas no logran dar con el clavo de la famosa corrupción de Bárbara Botello. Bueno, pues así es, y estaremos ahí pendientes de si prosperan o no estas vías penales y estas observaciones por 4 millones de pesos que pudieran ser regresados a las arcas del municipio de León. Pero no fue la única auditoría que se aprobó el día de ayer, y hasta creo que fue por estrategia también, Arnoldo, que los diputados decidieron aprobar ayer varias auditorías, pero 6 de ellas que pudieran parecer como polémicas, porque una fue la del municipio de León, fueron 3 a ISAPEG y 2 a ESCUDO. Entonces, en realidad, estar revisando 6 auditorías del día de ayer sí fue bastante complicado, pero bueno, ahí pudimos, de cualquier manera, en la parte de la auditoría a ESCUDO que sale prácticamente limpia, como ya te había adelantado también el día de ayer en el enlace, la revisión se hizo solamente al funcionamiento de la tecnología, no a los resultados, y eso fue lo que también subieron a reclamar los diputados de oposición, en concreto primero Isidoro Basaldua Lugo, el diputado del PRD, donde decía que cómo podían estar aprobando una auditoría y que saliera limpia a un programa de seguridad en el que se invierten millones de pesos y que la percepción de la inseguridad de los guanajuatenses es cada día mayor, va a la alza, y ellos aprobando que todo está bien en la inversión millonaria que se está haciendo de un programa de seguridad. Entonces, la respuesta fue bien simple. De parte de la diputada Elvira Paniagua le dijo, diputado, nosotros estamos midiendo el funcionamiento, no los resultados. Entonces, está funcionando bien, la auditoría no dice que estamos en medir resultados, estamos preocupados por la seguridad, pero esta auditoría no es para resultados, tratando también un poco de justificar. Y al final, por esta auditoría de escudos llevó otro debate como de una hora y media más o menos. Y Santiago García López decía que el PAN estaba politizando los temas porque en el caso de Bárbara Botello, bueno, pues había el claro señalamiento de querer perjudicarla y casos como el de escudo, pues no van a pasar como si nada. Entonces, la respuesta del diputado Jorge Jaime Ramírez Barba fue, estamos en una auditoría de funcionamiento, no de impacto. No estamos viendo cómo está impactando el escudo, estamos viendo cómo está funcionando el escudo. Entonces, bueno, así de simple se... O sea, que la conclusión, Carmen, puede ser, escudo funciona muy bien, punto, pero no sirve para nada. ¿No? Te escucho muy poco, Hernando. Te digo que la conclusión podría ser, escudo está funcionando muy bien, pero no sirve para nada. Exacto, pudiera ser, ¿no? Porque ellos, miren, que tienen las cámaras prendidas, los datos funcionando. Y entre las observaciones de tipo administrativa solamente estaba porque, por ejemplo, algunos arcos de seguridad no estaban leyendo las placas, ¿no? Que se supone que era una de las grandes ventajas de los arcos de seguridad. De las cámaras, diez de ellas no estaban funcionando, no estaban prendidas porque no estaban conectadas a la energía eléctrica. Otra de las observaciones era que los botones de pánico, la Secretaría de Seguridad Pública los tenía registrados a nombre de una persona y cuando iban a hacer la visita a los auditores, resulta que el responsable era otra persona. Entonces, son observaciones de verdad menores en la auditoría de 2014 y la 2015 sale limpiecita. O sea, no sale con ninguna observación. Funciona mejor que nunca. ¿En el año en que más se incrementaron ejecuciones? Bueno, en el año en que más se incrementaron ejecuciones. Bueno, en el año en que más se incrementaron ejecuciones. Bueno, en el año en que más se ha incrementado la violencia fue a partir del 2016, pero ya desde 2015, bueno, no, ellos no habían detectado absolutamente nada. Y la última auditoría, Armando, que revisamos, bueno, en realidad fueron tres auditorías de ISAPEJ, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, viene con una denuncia penal porque en hospitales como el de Irapuato, León, en Salamanca, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, no recuerdo esto a todos, en el de Cortazar. Se reportaba compra de equipo médico, pero cuando fueron los auditores a los hospitales a revisar que se tuviera ese equipo médico, no lo encontraron. Entonces, por eso tiene una denuncia penal para los titulares. Esta sí es penal. ¿Cómo? Esta sí es penal. Sí, esa es penal para ISAPEJ. Ajá. Por no haber encontrado el equipo que ellos decían que habían comprado. Muy bien. Entonces, bueno, eso es lo que viene en la observación de tipo penal y en el caso de la compra de medicamentos solo vienen responsabilidades administrativas por el descontrol en los inventarios por parte de las empresas intercontinental de medicamentos y distribuidora de medicamentos. Tienen un descontrol en los inventarios. También estaban suministrando medicamentos sin que haya una receta respaldando. Qué barbaridad. Bueno, por eso son las irregularidades en ISAPEJ. Pero eso no solo administrativo, es una multa económica y ya quedó. Tienes un inserto de Héctor Jaime. ¿Vale la pena verlo o ya no lo ahorramos? Sí, es cierto. Perdón. Sí, tenemos el inserto de Héctor Jaime cuando desde tribuna dice que él va a estar muy contento cuando inicie el proceso de desafuero para Bárbara Botello. A ver, vamos a escucharlo porque esto puede marcar época. Lo tenemos que recordar después. Adelante. Porque puede ocurrir que el contrato de Empresas Fantasmas haya sido firmado por la titular de la presidencia municipal y que a lo mejor ahorita en el dictamen no aparece. Pero ¿quién somos nosotros para señalar nombre y apellido? La titular sí conocemos. Bárbara Botello Santibáñez. El tesorero que por cierto anda huido. Anda huido. Es prófugo de la justicia. Por auditorías previas realizadas también aquí. A lo mejor, bueno, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No es este poder el que juzga. De este mismo órgano legislativo ya hay gente en municipios que han emanado nuestro partido que hoy están en la cárcel. Y otros, como ha ocurrido aquí, del mismo municipio, que andan huyidos. Y otros que están de diputados. Así que yo espero que si el Poder Judicial y el auditor entrega los fundamentos, entonces el juez pueda declarar la culpabilidad y estaré muy contento de que se inicie un juicio de desafuero contra la exalcaldesa y hoy diputada federal. Como que no le perdona Héctor Jaime a Bárbara aquella rechifla del primer informe de gobierno, ¿verdad? ¿Perdón? No le perdona Héctor Jaime a Bárbara Botello aquella rechifla del primer informe de gobierno. Cierto, cierto. Cuando iba en representación del gobernador, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí. Abandona un poco la objetividad que le caracteriza y dice que va a estar muy contento. Bueno, también debería estar contento cuando, por ejemplo, se investigara Gerardo Trujillo, que hizo muy mal las cosas en el PAN en materia financiera. Carmen, pues muchas gracias. Gracias, Armando. Hasta luego. Por el reporte y estamos atentos. Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Vamos a platicar con José Luis Romero Hicks. Temas históricos, pero inevitablemente también temas políticos.